Gran campaña de dermatología. Doctora Arelis Tocto Jaimes, de la Clínica Internacional de Lima. Atención especializada en acné juvenil, acné en adultos, rosácea, alergias de la piel, sarpullido, tiña de piel, hongos de uñas, manchas en piel, melasma, verrugas, vitíligo, psoriasis, caída del cabello. Se realizarán eliminación de lunares, tratamiento de arrugas, geloides, cicatrices, infiltración de plasma rico en plaquetas, tratamiento de última tecnología, y muy importante, seguimiento mensual de los pacientes. Atención, tres únicos días, 27, 28 y 29 de marzo, en el Centro Médico Cuba Medi, Avenida 2 de Mayo, 546.